¡Gracias por ver el video! Del tropiezo azulgrana se aprovechó un Sevilla que gracias a un hat-trick de Ben Yedder se colocaba segundo en la clasificación y mostraba sus credenciales para luchar con los de arriba. ¡Balón por dentro! ¡Gol! ¡Gol de Ben Yedder que marca el cuarto del Sevilla! En Pamplona debutaba en el banquillo rojillo Petar Vasilievic en un partido loco ante el Valencia, que finalizó con empate a tres gracias a un gol en el último suspiro de Carlos Claros. Le dije que tenemos que limpiar las cabezas, ir 100% lo que podemos dar y hasta que podemos aguantar. Entonces así ha sido. Pero solo unos días después el Sánchez-Pizjuán pondría punto y final a la gran racha madridista de 40 partidos sin perder de los de Zidane. Esteban Jovetic se vistió de héroe en su debut en la Liga con un golazo en el añadido que dejaba a los andaluces a un punto de los blancos. El Barça no falló en el Camp Nou, donde vapuleó a una Unión Deportiva Las Palmas que se encontró con la mejor versión de un Lionel Messi imparable y con el estreno goleador de Aleix Vidal con la camiseta azulgrana. La última jornada de la primera vuelta mantuvo igual las cosas entre los tres de arriba. El Real Madrid superó al Málaga con doblete de Sergio Ramos. El Sevilla venció por la mínima en Pamplona y el Barça no falló en Eibar con protagonismo de la MSN. Del resto de enfrentamientos destacó el partidazo en la catedral entre Athletic Club y Atlético de Madrid y la soberbia actuación del joven Carlos Soler en el derbi de la Comunidad Valenciana que se llevó el Valencia de Moro en el Estadio de la Cerámica. La última jornada del mes de enero coincidía con la primera de la segunda vuelta del campeonato y con la celebración del Año Nuevo Chino. Los de Zinedine Zidane no dieron opciones a la Real Sociedad que llegaba al Bernabéu en plena lucha por la cuarta posición. Y con goles de Kovacic, Cristiano, Ronaldo y Morata superaban a los de Eusebio Sacristán. El Barça empataba su sexto partido de la temporada en el Benito Villamarín en un duelo marcado por la exhibición de Dani Ceballos y por el gol en el último suspiro de Luis Suárez. En el otro duelo entre equipos de Barcelona y Sevilla, el español superaba a los de Jorge Sampaoli en el RCD Estadion con dos grandes protagonistas. José Antonio Reyes, que abría el marcador en el minuto 3 de partido, y Marc Navarro, que en su segundo partido de la Liga anotaba su segundo tanto y daba la asistencia al Gerard Moreno para el 3-1 definitivo. Por la zona baja de la clasificación, Sporting, Osasuna y Granada se hundían en los puestos de descenso al no conseguir ningún triunfo en las cuatro jornadas disputadas en enero. Tras la vigésima jornada de la competición, el Real Madrid seguía líder de la Liga. Atlético de Madrid y Real Sociedad mantenían una preciosa lucha por la cuarta posición, mientras que el Villarreal consolidaba sus opciones de estar en Europa la temporada siguiente. Versálico le va a pegar Griezmann el tiro... Golazo, golazo de Antoine Griezmann. Ahí está el tiro... Gol, 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 gol. Golazo. Ahí va el 10. Gol. Gol. Se volvió a vestir de genio a Lionel Messi. ¡Gracias!